Lo que nos hace falta es declarar, decir la palabra, decir algo así, Padre, yo te doy gracias, porque tengo tu respaldo. Porque tú has dicho que cosas mayores yo voy a hacer, así que me preparo para hacer cosas grandes, me preparo para hacer proezas en tu nombre. Preparo mi corazón, preparo mi mente y te doy gracias de antemano. Y suelto la palabra. Y la palabra dice, si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? Si Dios está conmigo, ¿quién en contra de mí? Entonces le digo al monte de la limitación y de la pobreza, monte de limitación y de pobreza, ser removido. En el nombre de Jesús, te remueves, porque tengo la autoridad y el respaldo de Dios para soltar esta palabra en contra de ti. Y te mueves en el nombre de Cristo Jesús. Monte de enfermedad, de limitación, de tristeza, de resentimiento, de pobreza, cualquiera que sea tu monte. Dile la palabra, hermano. Amén. No te estés callado. Todo monte se mueve en el nombre de Jesús. No tienes que decir la palabra con sentimiento. Solamente suéltala. No te estás pidiendo que la digas cantada o recitada. Solamente dice, di la palabra. Confiesa con tu boca. Las cosas que no son como que si fuesen, dice la palabra. Y vas a ver, vas a ver que el Señor ya comenzó la obra. Tiene sus ojos y diga, Padre Santo, yo estoy dispuesto a declarar todo lo que tú me mandes a declarar, tu palabra está en mi boca y las naciones oirán de tu gran poder y de tu gran majestad. Señor, tú me has ungido para que yo declare tu palabra sobre todas circunstancias, sobre todo problemas y sobre toda necesidad. Así que ahora mismo, yo decido declarar tu palabra sobre mi vida, sobre lo que me rodea, sobre mi familia y declaro bendición, declaro prosperidad, declaro puertas abiertas y cielos abiertos en el nombre de Jesús. No le suplico a nadie, pero le ordeno al universo en el nombre de Jesús. Que las oportunidades que están destinadas para mi vida, vengan sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi hogar, mis hijos y mi iglesia. Vengan ahora, vengan ahora, en el nombre de Jesús. Cielos sean abiertos, bendiciones caigan y vengan del norte, del sur, del este y del oeste, en el nombre de Jesús. Gracias Padre. Gracias Padre. Gracias Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Gracias Señor. Amén. Amén.